Este jueves se registró un nuevo caso de linchamiento en el país, ahora en Metepec, Hidalgo. Almohadilla. Los hombres con alto contenido de violencia cerca de 200 personas retuvieron y golpearon a tres hombres a quienes acusaban de ser robachicos, incluso a uno de ellos le arrojaron gasolina y le prendieron fuego. Los pobladores mantuvieron retenidos por varias horas a los tres hombres, a quienes acusaban haber fotografiado a varios menores. Cerca del mediodía de este jueves personal de la presidencia municipal solicitó el apoyo de la policía estatal, ya que informaron que más de 100 personas intentaban ingresar a las instalaciones del ayuntamiento, donde sacaron a cuatro personas que estaban detenidas. De acuerdo con los reportes oficiales, una persona perdió la vida al llegar al hospital general de Tulancingo, a causa de los golpes que le propinaron. La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo comunicó que se investigará a los involucrados en este linchamiento, que causó la muerte de un hombre perteneciente a esta dependencia.